Esta belleza curvilínea es Larissa Zayla. Es una modelo australiana de talla grande, modelo de acondicionamiento físico, defensora de la salud mental, activista positiva del cuerpo, personalidad de las redes sociales, embajadora de marca, celebridad de Instagram y directora de Off Your Soldiers. Larissa Zayla nació el 6 de septiembre en Melbourne, Australia. Su signo astrológico es Virgo. Larissa Zayla nació y creció en Australia. Ella vive en Melbourne, Australia. Larissa Zayla comenzó su carrera como modelo en 2015. Se volvió activa en Instagram desde 2013 y acumuló más de 321 mil seguidores en su cuenta de Instagram Larissa Zayla XO, donde alienta a las personas a que, sin importar el tamaño que tenga, sin importar la edad, raza y situación en la que te encuentres, hay una luz. Larissa Zayla actualmente está firmada por Misteri Vision LLC, MJ Curve. También ha trabajado con algunas de las mejores marcas de ropa como Vestandless, Joins Plus, Doisky, Fashion Nova Curve, Preti Cosita, Oficial de Mika Muse, Belleza Fenty, Algodón y muchos más. Actualmente es embajadora de la marca para Fashion Nova Curve. Medidas corporales. Larissa Zayla mide 5 pies y 10 pulgadas de alto o 177 centímetros. Su tamaño de cadera es de 54 pulgadas o 137 centímetros. Talla de vestido. 16 Australia. Tipo de cuerpo. Voluptuoso barra con curvas. Tiene un hermoso cabello castaño oscuro y ojos marrones. Estado civil. Soltera. Nacionalidad. Australiana. Gracias por mirar.